Aeropuerto de San Cristóbal, nos vamos a Caracas en avión, que ganas tengo, es una ciudad que tengo muchas ganas de conocer, la capital de Venezuela, nos vamos en avión porque el aeropuerto de San Cristóbal ha abierto de nuevo hace poco, así que genial, nos ahorramos 10 horas de coche, espectacular, y nada, dos horas y pico, no, dos horas de vuelo creo que son, llegamos allí 12 de la mañana, nos vemos allí Aeropuerto de Caracas, Maikecía, no lo hemos conseguido Ya estamos fuera, miren las impresiones, hace un calor impresionante, agotador, sol de justicia, algún día iremos a los roques Aeropuerto de Caracas, Maikecía, no lo hemos conseguido, vamos a ver, 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 vamos Ya estamos en el piso aquí en Caracas, es un Airbnb que está espectacular en la zona del barrio de Altamira. Ha costado 200 dólares tres noches, vamos a verlo. La cocinita que está súper equipada con electrodomésticos, nevera doble, aquí la zona de lavadero, vistas aparte del edificio, pero no os preocupéis porque las mejores vistas están por aquí, en el salón. Mira qué maravilla. Hola comandor, ahí estoy yo. Alejandra, di hola, hola. Televisión con Netflix, plataforma YouTube, rogueras. Tiene unas vistas espectaculares a la vila. Qué maravilla. Y le he preguntado a la mujer si aquí por las tardes vienen guacamayas y me ha dicho que quizá veamos por la zona de aquí de allí, así que iremos a verlas. Bueno, te había preguntado a la mujer por cuánto vendía porque está espectacular. Ojalá tenga un piso así en Madrid. El baño, sencillito. Aquí tenemos una habitación, sencilla. Y aquí tenemos la otra habitación, la matrimonio, el almuerzo y muchos armarios. Después de probar el pasado año en la frescolita y generarme una adicción, este año me han dicho que probé el Chinoto, que no es ni Serena ni Sprite. Vamos a probarlo y vamos a ver qué me parece. Sin azúcares. Vamos a ver. Está rico. Se me ocurre un puerto de Indias con Chinoto. Pero no es publicidad. No, no es publicidad, pero es puerto de Indias porque está bien. Y ahora voy al balcón a ver bocamayas porque antes hemos visto una por la calle, pero yo la he visto porque estaba de espaldas. Ahí le dije, Ale, nunca he visto un partido de béisbol. Y me dijo, en Caracas el béisbol es un deporte al cual hay mucha gente. Y le dije, vamos a mirar, miramos y justo había un partido hoy de los leones de Caracas contra los tigres de agua. Así que voy a ir a mi primer partido de béisbol. Aquí también nos vemos la comida. La comida. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, según explica de handa, llevamos un inning, no entiendo nada. Este juego es muy complicado, muy complicado. Partido acabado, me gusta el béisbol y los panchitos. Ha estado el partido espectacular, me he quedado sin voz de chillar. También casi chillas de verdad. Me lo he gozado, estamos en Leones de Caracas. Aquí estamos paseando por la calle donde está el hotel, bueno, el alojamiento, ¿no? Entonces, esto es una cosa que me decía Ale, que hace unos años para ella es impensable. Puedes pasear de noche por un barrio de Caracas, tranquilamente, con el teléfono en la mano. O por una zona, ¿no? Bueno, por una zona de Caracas, con el teléfono en la mano porque se ve que antes estaba esto bastante inseguro. Y ahora, bueno... Bastante mucho. Y que ahora, pues, hay un gran cambio y que está todo muy tranquilo. Además, aquí en esta zona hay mucha seguridad privada. Entonces, hay mucha más seguridad. Pues está más tranquilo. Pero bueno, yo me lo decía porque fuese a comprar por la noche a la farmacia. Y me decía, es que esto para mí es impensable. Salir en Caracas de noche tranquilamente. Así que es un buen dato. Entonces, depende a qué zona vayas, pues te puede pasar una cosa u otra. No tengo que pasarte nada, pero puede pasarte... No estamos en las Mercedes, por si acaso. Bueno, estamos en Altamira. Estamos en Altamira. En Altamira. Así que es verdad que, según qué zona, pues tienes que ir con más cuidado. Y sobre todo... No dar papaya. Siempre, importante. Estamos en la Plaza Altamira, mejor conocida o popularmente conocida como la Plaza Altamira, que es la Plaza Francia. Está ubicado en Altamira, en el municipio de Chacau. Por favor, qué locura es esa. El lado de pirulín. Aquí el tema de la gasolina está diferente que en toda Venezuela, porque aquí no hay falla. O sea, aquí siempre hay combustible, no hay días sin gasolina. Lo que pasa es que hay un sistema un poco diferente, y es que tiene gasolineras internacionales y las subsidiadas. En las internacionales, el precio cuesta 0,50 dólares el litro. Y en las subsidiadas, cada ciudadano tiene 120 litros al mes por un precio de 3 dólares. Entonces, ese sistema es a la trampa. Se ve que, si un ciudadano, por ejemplo, quiere poner más litros en una gasolinera subsidiada, y se han acabado esos 120 litros mensuales, puede pagar a los funcionarios por debajo de la mesa para echar más litros a un precio mejor del que está en las gasolineras internacionales. Así que, como podéis ver, al final siempre hay un poco de corrupción alrededor de este mundo de la gasolina en Venezuela. Buenos días, estamos en el Panteón Nacional de Venezuela y el Mausoleo de Simón Bolívar. Aquí atrás tenemos a grandes próceres de la patria, entre ellos, Libertador de América, Simón Bolívar, y también nueve expresidentes de Venezuela. Además de haber restos de personajes históricos de Venezuela, también hay homenajes a líderes tribales que fueron, en su época, los primeros poblamientos reconocidos en lo que es el territorio de Venezuela. Esta fue la primera localización de los restos de Simón Bolívar, y en el 2011 Hugo Chávez ordenó crear la ampliación del Mausoleo Nacional para tener a Simón Bolívar en una estancia mucho mayor, y es el edificio que hemos visto que está justo detrás de lo que es el Panteón. Y es un mausoleo, que aquí veis la entrada, que es únicamente para los restos de Simón Bolívar. Veis entonces, este sería el Panteón Nacional, este es el histórico donde están todos los homenajes a todos los próceres de Venezuela, y la tumba originaria, o el lugar de reposados restos de Simón Bolívar. Y detrás, veis esa mega estructura, esa estructura blanca, que es el nuevo Mausoleo de Simón Bolívar, en el cual hemos entrado, y que se construyó por orden de Hugo Chávez, por tanto, exhumaron los restos de Simón Bolívar de su localización originaria a ese mausoleo, que tengo que decir que es un lugar muy bonito, me ha gustado mucho, y creo que es un lugar de respeto. De respeto, ya que Simón Bolívar fue el libertador, fue para mí, y lo he comentado con Ale, uno de los personajes históricos más importantes, no solo de Venezuela o Latinoamérica, sino ya en el mundial, porque acabó un poco con la tiranía colonial de los imperios. Y creo que el homenaje que se da en este mausoleo es muy acorde a la figura histórica de este personaje. Así que el lugar me ha gustado mucho. Ya hemos llegado a Plaza Bolívar, en el casco histórico de Caracas, y la verdad es que está muy bonita y muy cuidada, y con el cabrón que hace aquí en Caracas, se agradece mucho este fresquito que viene aquí. Y en el casco histórico de Caracas, se agradece mucho este árbol que viene aquí en el casco histórico, y es que el escudo que hay, el caballo está mirando al frente tal y como estaba en la bandera original de Venezuela antes de que Chávez la cambiara y puse al caballo mirando para atrás además de como veis tiene siete estrellas en vez de ocho, o sea que es el escudo original de Venezuela. Antes del cambio hizo Chávez que añadió una estrella y volteó el caballo. ¡Suscríbete al canal! Estamos en plaza Caracas y sorprende mucho la arquitectura de esta plaza que es bastante soviética, esto se llama brutalismo soviético y es curioso ver que es una ciudad como Caracas este tipo de arquitectura porque me recuerda mucho a países como Ucrania, Bulgaria, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de una subida de 20 minutos, bastante larga, estamos arriba del todo de la vida, hemos subido con el teleférico y vamos a ver que es de aquí arriba. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo estamos en el paseo de los próceres aquí en Caracas, que está muy animado, con mucha gente, y está muy bonito porque tiene puesta todas las luces de Navidad. Una maravilla. Jordi, ¿por qué estáis de noche en los próceres? Porque aquí, de día, sinceramente, tiene que hacer un calor, y lo pensamos, y decimos, bueno, es un paseo largo, bajo el sol de justicia, vamos a ir por la noche, además veremos las luces, que están más bonitos, porque pensar que los carros te dejan allá al principio y tienes que recorrer todo esto para ver todo el paseo entero. Entonces, claro, bajo el sol, pues, cuidado. Estamos en el paseo de los próceres, donde encontramos a los próceres de las patrias, aquellos que lograron la independencia de Venezuela, y encontramos en el monumento lo que es el reconocimiento de las batallas más grandes que ellos lideraron, que fue la batalla de Boyacá, la de Pichincha, la de Carabó, y la de... Ayacucho. Ayacucho. Tenemos aquí en el monumento el honor a Simón Bolívar, a Rivas, a Arismendi, a Paes, y a otros grandes próceres que estuvieron en la batalla de la independencia de Venezuela. Ya estamos en el apartamento, después de cenar una pizza que estaba riquísima. A ver, una de las cosas que hablando con Álex me ha hecho bastante lío es que nosotros, ahora mismo, que estamos en barrio de Altamira, en municipio de Chacao, no estamos durmiendo en Distrito Capital. ¿Por qué? Porque la ciudad de Caracas la compone ese estado y luego cinco municipios más que están en el estado de Miranda. Por tanto, esta noche estamos durmiendo en la ciudad de Caracas, pero en el estado de Miranda, no en el estado Distrito Capital. Buenos días Caracas, Sol de Justicia, y nos vamos a comprar víveres y snacks y cositas porque hoy, esta noche, nos vamos a hacer un tour de dos días, no, tres días y dos noches a Morrocoy a ver los callos. ¡Suscríbete! 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 una cosa interesante de caracas es el tema de los pagos aquí la moneda oficial es el bolívar y la extraoficial es el dólar y la economía se encuentra muy globalizada el problema es que claro este país no se fabrican dólares entonces hay un problema con los billetes y es que tanto en los comercios como los mismos usuarios de los comercios tiene un poco de recelo con que el billete esté perfecto que no esté roto que no esté gastado y muchas veces tanto el usuario como el comercio no aceptan que le den un billete que no esté perfecto porque la economía dualizada se encuentra en este estado pero no tiene un recambio de dólares sino que solamente se puede utilizar los dólares que entra en el país a veces sucede lo siguiente tú pagas lo que sea con un billete de dólar por ejemplo de 20 dólares y te devuelven un billete de 10 dólares y te dan el resto del cambio en bolívares o te pueden también directamente dar el cambio en bolívares y si dices que no quieres que tener cambio en bolívares te dicen que entonces no aceptan ese billete de 20 dólares o 10 dólares y esto nos ha pasado en varias ocasiones esto sumado a que a veces nuestra tarjeta internacional no pasa por el punto de venta datáfono aquí en caracas complica bastante a veces las tasas económicas a nivel de pagar un comercio o por ejemplo un restaurante la cosa llega hasta el punto que por ejemplo ayer en un comercio una señora que ya comprar papel de váter papel de uc desde el panel al baño y costaba un dólar y ese dólar que la mujer entregaba en el comercio estaba como gastado entonces no se aceptaban como tampoco llevaba en ese momento a mujeres bolívares los suficientes para pagar ese dólar y le ofrecieron la posibilidad de hacer el pago de ese papel de baño de uc con pago móvil que es una especie de aplicación para transferencias bancarias que funcionan solamente aquí en venezuela o con bancos de venezuela imaginaos no yo voy a comprar papel de váter y no puedo pagarlo porque billete no lo aceptan y tengo que hacer un pago de transferencia bancaria para comprarlo es todo un lío en nuestro caso ya conocíamos que teníamos dificultades para pagar con tarjeta por el tema de que hayamos tenido en el pasado en San Cristóbal en medida problemas con el punto de venta que es el datáfono porque muchos bancos como por ejemplo vanesco no nos compran la tarjeta internacional entonces vinimos con mucho efectivo en dólares para poder pagar todo aquí esta locura que tengo un montón de bolívares en la cartera que seguramente no valga nada porque es un millón de bolívares bueno ahora mismo soy millonario pero claro en muchos comercios ni lo aceptan por qué porque un dólar son treinta y seis bolívares en este caso esto es un bolívar y nada vale un bolívar entonces tendré que dar un fajo de la hostia para pagar por ejemplo algo que cueste dos dólares entonces esto pues los cambios que me han dado en todas esas transacciones de efectivo que hemos hecho que nos pagan dólares a lo mejor cinco dólares y me tienen que dar un dólar y el comercio para no perder cash en dólares por me da bolívares para que veáis que no tenemos ni idea de cómo funciona la moneda estos son diez bolívares y es un billete de 2021 y esto por ejemplo es un millón de bolívares y es un billete 2020 podré usar esto para pagar algo probable hemos llegado aquí a la guaira porque el vuelo para madrid sabe mañana por la mañana y sorpresa nuestro hotel está dentro del nuevo estadio de béisbol de la guaira aquí está en la noria que es gigante está muy bonita y vamos a dormir hoy dentro del estadio de béisbol de la guaira ¿cómo es dormir en un estadio de béisbol? flipa, vaya pedazo de tele la pedazo de televisión vaya pedazo de ducha ¿cuánto cuesta que hay la noche? 73 dólares la pagas tú, no? jajaja sí negro, dominó, miagrado, miagro, miagra esa estación Aeropuerto Internacional de Mainquetía, volvemos a casa, estoy solo porque Ale ha volado a las 6 de la mañana a San Cristóbal y yo tengo mi vuelo a las 6 de la tarde para Madrid, nos despedimos de Venezuela, bueno, Ale se queda un poquito más con la familia yo vuelvo a Madrid ya a trabajar y a ahorrar para un próximo viaje, pero nos vamos por donde voy, con pena en el corazón me encanta este país, creo que es mi segundo país favorito después de España, que es lo vivo y espero volver pronto porque nos quedan muchas cosas por descubrir en Venezuela, por visitar y por conocer y sobre todo por compartir con vosotros y también me gustaría enviar un abrazo a todos venezolanos y a todas las personas que en este viaje nos han ayudado, nos han conocido y ha intentado poner su parte para que estemos bien, porque este es un país de grandes personas y en este viaje lo he podido comprobar más todavía porque el año pasado conocí menos y este conocí un poquito más, así que nada, os ha gustado este vídeo darle un like, seguirnos, suscribiros al canal y activar la campanita, nos vemos en el siguiente, gracias a todos